Imágenes latentes El arquitecto Roberto Lambague nos acerca a los pequeños patrimonios que descubre Una mirada atenta que nos invita a correr por un instante el bello que descubre 9 y 34 de la mañana cuando recibimos a Roberto Lambague ¿Cómo estás Roberto? Buen día, ¿qué tal? Bárbaro Y tengo aquí arriba de la mesa un libro, no es un libro muy voluminoso Yo diría que tiene hasta el formato de una revista Que se titula Karl Trambauer, arquitecto La iglesia evangélica alemana en Montevideo y otras obras principales Y tiene cuatro autores, Carlos Altesor, María Teresa Hampe, Roberto Lambagen y Eduardo Montemuiño Bueno, ¿qué es esto Roberto? Bueno, esto es una publicación que se hizo en el 2010 con motivo del centenario de la construcción en la calle Blanes Esquina Durazno A la altura del 11-16 Los 100 años de la iglesia evangélica alemana O sea, del templo luterano en Montevideo Los luteranos hasta ese momento, hace un siglo más o menos Los luteranos tenían sus ceremonias religiosas en el templo inglés Lo compartían con los anglicanos Deciden comprar ese predio y, digamos, bueno, se construye la iglesia Y, bueno, el motivo de esa publicación fue, de alguna manera, la fecha, aprovechar el aniversario Y fue una propuesta que surgió de, bueno, de cuatro arquitectos En concreto, el líder, digamos, de la idea fue Carlos Altesor Que él, digamos, es un arquitecto uruguayo que se egresó en Costa Rica Él, digamos, migró durante la dictadura Después estuvo exiliado también en Alemania Y ahí conoció, digamos, de alguna manera un interés O se sensibilizó con la cultura alemana arquitectónica Y entonces, cuando, digamos, viene a Montevideo De alguna manera rescata Y ahí viene un poco lo de imágenes latentes Este edificio que si uno sigue pasando hoy en día Que además los plátanos crecieron, viste, que lo tapa Claro, los árboles lo tapa Lo tapa No está bien, o sea, lo que pasa es que no es tan conspicuo así No se ve tan... No, ahí está O sea, es como una cuestión de escala relativamente chica Está bien integrado Está bien integrado, exactamente Y lo interesante es que ese edificio en concreto Reúne tres elementos que no están generalmente No sé por qué O tendemos a verlo quizás por la influencia española e italiana juntos Que es el edificio donde se realizan las ceremonias religiosas El templo, lo que generalmente llamamos la iglesia Si uno se para enfrente, digamos, al edificio por la calle Blanes A la izquierda tiene la casa donde vive el pastor Que en el luteranismo se llama, digamos, sería como el cura de la iglesia católica Que ahí vive con su familia Está anexo Y además, a la derecha, digamos, hay un muro que continúa por Durazno Que es un jardín O sea, integra el jardín La parte, digamos, del templo Que sería como la parte de la comunidad Y la familia, ¿no? Y además es importante también rescatar la figura En aquel entonces El que era el pastor de la iglesia evangélica Que era Arminile Que falleció hace pocos años No me acuerdo, pero hace relativamente pocos años Que había estado, digamos, mucho tiempo en Paraguay Entonces también estaba muy vinculado con Latinoamérica Y bueno, le interesaba, digamos De alguna manera siempre Motivado por los temas culturales Por la música Tenía una excelente voz de bajo Cantaba muy bien Y bueno, y todo eso Y entonces, bueno Fue un poco también el que motivó Y dio apoyo para que estas cosas sucedieran Y ahí descubrimos a Trambauer Porque quién hizo Es decir, el pretexto era Este edificio Y bueno, este edificio era De alguna manera una casualidad O tenía alguna lógica Y descubrimos que Trambauer Es un arquitecto alemán Bien interesante ¿Por qué? Porque tiene como cuatro etapas de su vida Que son casi como simétricas O sea, nace en Alemania Es un arquitecto alemán Tiene una etapa en el Uruguay Que es relativamente corta Vuelve a Alemania Y decide Venir a Uruguay En sus últimos años de vida Fallece joven con 63 años Los últimos tres años de su vida Los pasa en Uruguay Y se casa con una uruguaya La familia Berens Que, digamos, él estuvo muy vinculado Con la comunidad alemana Acá en Uruguay Con la familia Kuinke también Y con ciertos intereses, digamos De apoyar el desarrollo De industrias O posibilidades de capitales alemanes Acá, ¿no? No olvidemos, por ejemplo Lo que fue Metzenicena Que después fue Olmos Que eran intereses De la industria alemana De la cerámica De la loza sanitaria Bueno, también la industria cervecera Lo que después fue Fábrica Nacional de Cervezas Bueno, en una cantidad de rubros Hay un interés, digamos De la industria química también, ¿no? Que de alguna manera va Y demás ¿Cómo fueron los años? Bueno, Trambauer llega al Uruguay En 1907 En 1906 Está en la Argentina Con motivo de que Él había agresado Del Politécnico de Múnich Como arquitecto Y hay un interés Directo De Argentina y Uruguay De traer técnicos extranjeros Es exactamente lo opuesto A lo que vimos La columna de Andrón Y Andrón vino por casualidad Acá, digamos De alguna manera Es una migración Pensada Y en el caso de Trambauer Que era Él estaba En la Argentina En Córdoba Concretamente Apoyando y asesorando La construcción De un manicomio O sea, de una Institución de la salud Dedica a las enfermedades mentales Hay pocos datos ¿Viste? Son como esas series De migrantes Que tenés siempre Retazos Hay puntos oscuros En la biografía Lo cierto es que Un año después Se ve que no No prosperó Su, digamos Su iniciativa Ahí en Córdoba Por más que hace el proyecto Y demás Hay datos Dibujos De que de alguna manera Había intervenido Y en 1907 La Facultad de Agronomía Contrata un técnico alemán El doctor Bauhaus ¿No? Y Bauhaus parece que se contacta con Eso es parte un poco De los hilos Que hay que atar En esta suerte de conjetura A Trambauer ¿Para qué? Es una cosa increíble Para que enseñara En la Facultad de Agronomía Dibujo técnico Y construcciones rurales Cosas que uno diría hoy Que tendría que estar En la currícula De una Facultad de Agronomía Y ahí Trambauer Digamos Obviamente se contacta Con la comunidad Alemana En Uruguay Y realiza En 1909 El diseño Digamos Los planos De esta iglesia evangélica Que se construye muy rápido En 1910 Y se casa En esa misma iglesia Y estaba Tenía que hacer Un lugar donde casarme Les hago una iglesia Exacto Necesito tener la iglesia pronta Para poder celebrar Mi boda O sea que él se casó acá En ese primer lugar Y tiene dos hijos Que viven Nacen acá Tiene cuatro hijos en total Que se radicaron en Uruguay Nosotros conocimos A través de esta investigación También es un hijo De él que falleció Hace poco también Que es un poco El que nos facilitó Tenía todos los dibujos De él Esos dibujos Hechos en las acuarelas En esos papeles gruesos Tipo Kanz Una maravilla Y digamos Vuelven a la esmaya En 1913 Y en el perámbulo De la primera guerra mundial Y ahí se queda Hasta el año Digamos Ese que es como Su segundo periodo Hasta el año 38 O sea que pasa Toda la primera guerra Y cuando se viene la segunda Dice no Esto es verdad Exacto Esto es que De alguna manera Se ve que tenía Alguna Digamos De alguna manera Veía Digamos Algo Como una nube En el horizonte Y hay una cosa interesante No menor Es que Sigue vinculado Con Uruguay Porque es cónsul Honorario En el 21 De Digamos De Uruguay En Alemania Y después Deja de ser honorario Y es asalariado Y desde ahí Diseña Lo segundo Que yo quería Remitir Más importante Quizás Siempre Digamos Tiene una cuota De apreciación Subjetiva Que es el pabellón De la música Que lo tenemos Hoy en el Pagarrodo Que es Una suerte Digamos De Celebración Que hace Para el centenario Del Uruguay Alemania Diseñando Un Pabellón Como dice La guía Del arca De Montevideo Un edículo Un edículo Es un pequeño Templete Como si fuera Una ceremonia Un lugar Pequeño Porque relativamente Chico También tiene 10 metros De lado Es una base Cuadrada Y están los dos En el Pagarrodo Y se reúnen ahí Es como el núcleo Duro de Trambauer Así que si uno Quiere hacer el recorrido Toma por la calle Blanes Después De Canelones Y Maldonado Ahí digamos Donde se juntan Se encuentra A mano izquierda La iglesia evangélica Y caminan A pocas cuadras Llega el Pagarrodo Y se encuentra con él Con el Pabellón de la Música Que además está todo restaurado Está full El Pabellón de la Música Bien interesante Es bien interesante Todo este círculo Y eso lo hace a distancia El Pabellón de la Música El estando en Alemania Está viviendo allá Está viviendo allá Y bueno Y después decide Finalmente Volver a Uruguay Y como vos decís Indudablemente Debeía ser Una premonición De esas nubes Que se estaban colocando Durante la guerra Durante la primera guerra No sabés Cual fue su rol Si él Él tiene que trabajar De alguna manera Como ingeniero militar Y trabaja De alguna manera En construcciones militares O sea No está en Una línea de fuego Pero sí Y él tiene escritos Además tiene una sensibilidad Social bien interesante Donde él desarrolla Una serie de escritos Sobre la importancia De la vivienda Y la vivienda Salubre Porque uno creería Que un arquitecto De estas generaciones Daría solo para hacer Edificios Con una cierta Cuestión decorativista No, no Él tiene una gran inquietud Por eso Por eso Por la mejora De las calidades De vivienda La salubridad Bueno Pero ahí coincide Un poco Con las vanguardias Porque después de la guerra Si él estuvo En ese periodo En Alemania Claro que En Alemania Se empezó a complicar Ahí también Por más que Fue la cuna De la Bauja De lo que hablábamos La otra vez Y de tantos movimientos Importantes Arquitectónicos Por lo menos El mundo de habla alemana Digamos No solamente Alemania Sino también Austria Pero Claro Estaba la guerra Viniéndose también Si, si Es un periodo Entre las dos guerras Y hay como Él indudablemente No sé si podría decir Que es un pacifista Pero no era Alguien pro Digamos El imperialismo Digamos En el sentido Belicista De conquista Si Un alemán Que no estuviera perseguido Por motivos raciales O políticos Irse De Alemania En ese momento Yo te diría Que podría ser visto Casi como una traición Por el régimen Exacto Si Lo que digamos Se sabe Es que en el 13 Fue por Se enfermó de tifus Y bueno Supongo que No sé No sé cuál es la razón Que Tratarse con la Bayer Claro Algo que le diera Más tranquilidad Y bueno Y otro dato curioso De su biografía Que a veces De alguna manera Es como Genera ciertos equívocos Es que Él No diseñó La residencia Lo que se llama La residencia presidencial De Suárez y Reyes La casona esa Y digamos Si uno va hasta la Wikipedia Parece que el proyecto Es de Aureot Que es cierto Pero esa casa No fue siempre La residencia presidencial O sea Es en el año 47 Y estuvo la madre De Jorge Valle Atrás De Potenciar Que era la esposa De Luis Valle Y bueno Y después de ahí Siguió siendo Pero antes Tuvo una serie De propietarios Y en un momento La compra En el año 20 Estando Luego compraría Tiene los datos Y propone Algunas intervenciones Que son menores O sea La casa ya había De alguna manera Como decimos hoy Maltratada Ya ciertamente No estaba en buen estado No digo vandalizada Pero él propone Algunos cambios De abertura Algunos de los vitrales Que tiene hoy en día Se presume Que ese de la escalinata Es una intervención De Trambauer Mejora La circulación Propone un pequeño ascensor Porque no es una casa Muy grande Aunque es una casa Digamos Para lo que es Montevideo 1300 metros Tiene Es una casa Relativamente importante Y bueno Y él le da un poco Esa impronta Que tiene hasta hoy en día O sea que Hasta influyó En esas cosas Trambauer Tiene como un toque Ahí De De Influencia Es bien interesante Y el otro Edificio Que Que hoy Cambió de destino Era La primera escuela alemana Que Estaba en la calle Soriano Enfrente a Ose Siendo por Soriano y Minas Viste venís La agarrás por Soriano Hacia el centro Enseguida Que hoy está el Magisterio Magisterio Ahí está Es una sede Magisterio Bueno Esa fue la La primer edificio Que se hace En Montevideo Para que funcionara La Deutsche Schule La escuela alemana Y eso lo hizo Trambauer Y que es bien interesante Porque es muy Las tipologías O la manera De resolver los edificios Educativos De principio Del siglo Es muy parecido A la escuela Brasil Entrás por una pequeña O relativamente pequeña Digamos Acceso Muy funcional Llegás a un Corredor Y tenés aulas De ambos lados O sea Dan hacia el patio Dan hacia la calle Y además había Tengo entendido Que eso está muy modificado Un gimnasio Es muy importante La educación física Para la mentalidad alemana Que también está presente En ese lugar Y bueno Eso también fue Una propuesta Construida y diseñada Por Trambauer Roberto ¿Te parece que Hacemos una pausa Y a la vuelta Nos seguís contando Algo de este alemán? A mí me interesaría Preguntarte algo Acerca de Si tiene algunas Otras obras Que se puedan mencionar En Alemania O en algún otro lugar A la vuelta de la pausa 9.50 de la mañana Seguimos con Roberto Lambagen Hablando de Karl Trambauer Este arquitecto alemán Que diseñó La iglesia evangélica Alemana En Montevideo Yo te preguntaba Si había Información De algunas otras obras En Alemania O en algún otro lugar Y vos me decís Que no Que no hay Demasiada información Acerca de eso No hay poca información Nosotros lo que accedimos Fue la colección De dibujos Que guardaba Con mucho cariño Con mucho afecto El hijo Y en ella Hay digamos Una serie de trabajos Que se puede ver Que fueron hechos En Alemania En esa etapa larga Que tiene Del año 13 Hasta que viene acá Él en ese momento Se radica en Múnich Y básicamente Lo que trabaja Es en viviendas Hace una serie De construcciones Digamos Con fines Habitacionales Que para tener Una idea De lo que podría ser En Montevideo Una que está en pie Todavía Que me estoy acordando Ahora Es en la Rambla En la Rambla De Carrasco Al lado Si uno va Hacia el aeropuerto Al lado Del hotel El Carrasco Hay una Que era de la familia Averens También Una casona Que está en pie Es la primera casona Que sobresalga Al lado Vos decís Antes Digamos Yendo desde acá Antes No Enseguida La que estaba Era de la familia Rosena La que hace Como la simetría Es una casona Del estilo Que generalmente Son Casonas Que nosotros No sé por qué Tendemos a verlo Con lo Con lo suizo francés Parecen más bien De ese estilo Con los techos Inclinados Con mucha Pendiente De alguna manera Con la teja De pizarra Con ventanas Relativamente pequeñas Por supuesto De más de un nivel Y eso Pensando también Seguramente En una segunda vivienda En muchos casos O en una vivienda De veraní ¿No? Y Carrasco En ese entonces Era No nos olvidemos Que Carrasco Se entraba Se accedía Por lo que son Los portones O sea Carrasco Era lo que era La traza En Italia O lo que después Fue La avenida Bolivia Que estaba Con Camino Carrasco De ahí llegabas No estaba hecha La rambla Y accedías Por lo que después Terminó siendo Alvaro de Arsena Que se sigue llamando así Y llegabas Hasta el hotel O sea que eran Zonas balnearias Indudablemente Él Tenía como esa dualidad Por un lado Una inquietud social Que se ve En ese trabajo Que hizo De trabajar En el tema De la salud Por la cual vino La Argentina Pero creo que Era una migración Calificada O sea Él normalmente Tenía un interés Como de aporte Por algo Fue un profesor universitario Él además En su currículum Cuando lo hace En Alemania Destaca que había sido Profesor en la universidad De Montevideo Pone No sé si Entonces se llamaba La universidad de la república Pero fue la universidad De Montevideo Y bueno La influencia que tuvo Alemania En el desarrollo También De los comienzos De la facultad de economía Es decir Lo agropecuario Es importante O sea que Hay una fuerte Importante por ese lado Y en las obras Que hay Que vos podés ver Acá en Montevideo Digamos Tres o cuatro cosas Que se puede ver ¿Qué se puede ver? Por ejemplo En la iglesia Que además Es un edificio Que me parece Se podrá visitar ¿No? Porque al ser una iglesia Sí, sí O sea Por lo menos Una parte abierta Al público ¿Qué hay? ¿Qué lo define a él Como arquitecto A partir de la observación De esa obra? Bueno De las visitables Para contestar La primera parte Sin duda Que la más recomendable Es la iglesia evangélica Después eso Que pasamos Si no nos damos cuenta Es el pabellón de la música Y bueno Quizás Las otras Ya están más desmerecidas ¿No? Porque creo que La de la Ex escuela alemana Digo Está de alguna manera Más alterada Y la residencia de Suárez Bueno Es casi imposible entrar Y ahora Va a ser de vuelta Residencia presidencial Así que creo que El día del patrimonio Y yendo a la segunda parte De la pregunta Yo creo que Lo que lo distingue a él Es Una Gran actitud pragmática Él se adapta Creo que la persona Tratando de interpretar Su personalidad Y como Una persona Con veintipocos años Llega acá A Latinoamérica Imaginemos ¿No? Que No sé No creo que haya Tomado clases De idioma español Tuvo que adaptarse Aprender el idioma acá Se logra Con ese pragmatismo Tener toda su capacidad De los conocimientos De lo que había aprendido En la universidad Para resolver los problemas Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Le proponen Una capilla ¿Por qué es la iglesia evangélica? Es una capilla Es una pequeña capilla ¿No? Con Lo que podría ser El núcleo cultural Religioso De una comunidad En un país De Latinoamérica Y bueno Lo resuelve De acuerdo a una imagen Que es esperable En el Digamos En el imaginario Colectivo De la idea De lo que tiene que ser Una iglesia evangélica ¿No? La torre Tiene una sola torre Tiene El techo inclinado La pendiente Esa relación Con el jardín Cuando así es una sola torre Porque eso también Es característico Es característico De la arquitectura Religiosa alemana ¿No? Y además Hace una iglesia Pesada Como Digamos De alguna manera Donde predomina el muro En vez de colocar Un vitral En la fachada Que es el Generalmente En las iglesias góticas Un rosetón Coloca Un Digamos La forma es la misma La forma circular Pero un mosaico Donde De alguna manera Sintetiza No sabemos Cuanto es decisión De Trambagor Y cuando habrá sido De los religiosos Que estaban en ese momento Claro, sí, negociados Exacto Pero Como bien dijo Hile En el prólogo De este libro Coloca Digamos La frase clave Que sintetiza La idea religiosa O sea En eso Insisto con el pragmatismo O sea El mensaje Es muy claro Que es Una parte Del Salmo 46 Que es el himno Por excelencia El pedacito ese Del luteranismo Que es Castillo fuerte Es nuestro dios O sea Que de alguna manera Se adapta Y resuelve eso Cuando vamos Al caso del pabellón Es lo mismo El pabellón de la música Fíjate Que música era Si vos vas al pabellón Tiene cuatro imágenes En la columna De quién De Brahms De Wagner De Mozart Y Beethoven Y seguro Y bueno Y no va a estar La cumbia villera Digamos Ni tampoco el tango Entonces ¿Qué son? Son cuatro pilares Pesados ¿Verdad? De alguna manera Que abrazan Esa forma cuadrada Lo levanta un poco Un metro y poco ¿No? Sobre el nivel del terreno Ahí Uno Lo ve y dice Ahí tiene que estar El diablo El lugar de los instrumentos Y con un techo plano Que de forma de silo raso Para encerrar ese espacio Y apenas un techo inclinado Con un elemento central Que es como una fruta Que está hecho en cobre ¿Y qué utiliza ahí? Bueno No sé qué decisiones Habrán sido de él Y cuánto de alguna manera De también quienes Digamos Obsequian esto Porque es como un obsequio Que hace la comunidad alemana Al Uruguay en su centenario Con una piedra ¿Verdad? Que es de los Montes Jura Que es muy parecida Esa piedra es importada Esa piedra es importada Es muy parecida Al mármol travertino Es una piedra de nisca Porosa De un color Marrón claro Digamos ¿Qué año fue eso? En el 30 Y otra vez se adapta Porque creo que Esa era la idea Que uno tenía De esa cultura Musical En ese parque ¿No? En el parque Como se había llamado Antes el parque urbano En el parque Rodón O sea que otra vez Creo que lo resuelve De la misma manera Y predomina otra vez Lo sencillo Lo simple Las líneas De alguna manera De una geometría clara Se podría decir también Está acá escrito en el libro Que tiene influencias de Coe En esa resolución Y era la moda ¿No? Era la moda Más afrancesada Igual los alemanes Que no se caracteriza mucho Por el de Coe ¿No? No Sí Bueno Lo que pasa es que también Es una categoría Como a posteriori Y cuando uno va y descubre Este Que hay cosas familiares En todo lo que pasó Desde los años 25 Este ¿No? Hasta la guerra Y uno dice Bueno Todo eso es ardeco Pero había El aire de los tiempos ¿No? El zeitgeist El espíritu de la época ¿No? Claro Ya que estamos con Y sí Ya que estamos con los alemanes Y bueno Y la Para reforzar la idea De lo pragmático Y La postura esa Que es Una socia casi Con lo ingenieril ¿No? No sé por qué Pero hay como una Un prejuicio que tenemos Una idea previa Cuando hace otra escuela Fijate que resuelve Es la misma idea Que está Yo que sé En la escuela Artigas Que está ahí En la calle Canelones O sea Un acceso relativamente Claro En la fachapa Para acá Tengo que entrar Porque acá los nenes Tienen que ir a la escuela Resolver la alineación De las aulas Estamos hablando A fines del siglo XIX Queda de alguna manera Ordenado el sistema educativo Con las aulas El corredor Y después el patio de recreo Y otra vez Digamos Se ve que estaba informado Y demás Y cuando trabaja En la facultad de ingeniería De aeronomía Propone también Construcciones rurales Como una forma De la salubridad rural O sea Que se adapta Estaba mirando Hablando el libro Granja modelo Y ese tipo de cosas Modelo ¿No? Esa palabra No sé si la usa él O si la usan ustedes Digamos Los autores del libro Para referirse A una propuesta ¿No? No De alguna manera Retomamos el espíritu De la propuesta de él ¿No? Y ahí De eso queda Que eso también Es un patrimonio Todavía más latente Más difícil de ver En el predio De facultad de De aeronomía En Sallago Hay Una pequeña construcción Que no sé Para qué la usan Hoy en día Blanca Que pretende ser Como el paradigma De esas viviendas Posibles de ser repetidas Y otra vez Creo que se adapta O sea Logra En resumen ¿Qué quiero decir Con todo esto? Que logra resolver Según la situación Que tú le plantees Con todo ese Digamos Bagaje que tenía Con la caja de herramientas Y de alguna manera Sin dejar tanto Una impronta personal Porque no podemos decir Que hay un estilo Trambauer Que es lo que a nosotros Siempre nos tranquiliza De alguien ¿No? Si Este lo clasifico No hay No hay Podemos ponerlo En un cajoncito Con un ismo Si Y lo otro Que creo Que para lo local Para Montevideo No hay una impronta De una arquitectura Alemana Digámoslo Que es así No hay Podemos decir Que sí Que hay una gran impronta De una arquitectura Francesa Que hay una gran impronta De una tendencia Digamos Del neoclasicismo Por supuesto Por supuesto Con rasgos italianizantes Pero de lo alemán No es Claramente Una influencia fuerte ¿No? Eso es Es un dato de la realidad Bueno Y está a la vista El hecho De que bueno Si La comunidad Lo que hace Es la iglesia Es decir Trata de No manifestar Este Algún rasgo Hacia afuera Sino al revés Es decir Bueno Miren que habemos alemanes Y acá estamos La iglesia luterana ¿No? El colegio Las cosas Porque claro Una comunidad chica Y sí Tiene algo endogámico Además Hasta el día de hoy El luteranismo Está muy vinculado Con Alemania ¿No? Y él nació En una Porque eso sí Lo abrí bastante Con Ile Que él nació En una zona Luterana Estás hablando del pastor Del pastor Sí El pastor De la época En que se hizo este libro Hace 8 o 10 años 8 o 10 años Sí, exactamente Que era un Tipo notable Un tipo entrañable Un apasionado De todas las cosas Y él me decía Que la La impronta luterana En Alemania Está como muy marcada Talía de hoy ¿No? Y Convive con Con la impronta católica Esto es una cuestión Como específica Religiosa Pero también tiene que ver Con la cultura Y la La línea De inmigrantes Que vino acá Es más bien luterana ¿No? Que refuerza Eso que tú decís La idea de pequeña comunidad Porque Claro Fijate que ellos siempre fueron ¿Cómo se le dice comúnmente? Los protestantes Claro Entonces son De alguna manera Una actitud No sé Estar en contra de Del establishment Sí, sí, bueno Claro Sí, sí Eso era la manera Que la iglesia El Vaticano Tenía de Menombrarlos ¿No? Claro Esos son Los protestones Se llamaban Los protestantes Claro Los protestantes Esa Los que No Sigue en el sistema Pero es cierto Sí, sí Es el nombre Popular ¿No? Bueno Ahora ya a esta altura Se ha perdido Porque no se distingue Creo Con bastante injusticia No se distingue Una comunidad Como esta De esta miríada De iglesias Que en muchos casos Son Son kioscos Sí, sí No tiene nada que ver Y además Usan el mismo nombre Porque se habla viste que se habla mucho cuando lee la prensa hoy en día los evangélicos, y esto no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver y algo que realmente se perdió y es bien interesante y que está en un álbum de fotos que tenía la, digamos como la biblioteca de la iglesia, que no sé supongo que estará todavía, que pudimos acceder es que cuando, si los que nos están escuchando van a visitar la iglesia, hoy tiene unos bancos de madera que se se hicieron mucho después, no eran originales de afuera la iglesia está tal cual digamos el muro, como digamos se hizo hace un siglo y poco pero en el interior se sustituye lo que era el equipamiento original, que eran sillas tonet fíjate como es la impronta de esa idea de hacer como un salón, que es bien distinto a la tradición más bien católica es decir, de ese banco donde la digamos, la cuestión es más rígida acá era una serie de sillas tonet los bordes, digamos los muros interiores estaban hechos con un esgrafiado hablamos una vez del esgrafiado en estas columnas simulando el trabajo en piedra bueno, eso lamentablemente se ve que no pasó el tiempo no hubo restauración y bueno y en los fines de los 50-60 se hacen estos bancos duros rígidos que tiene ahora lo que sí conserva es muy buena acústica porque tiene una forma digamos abovedada que no es que sea una aboveda de material de material rígido sino que en realidad es un metal desplegado como una trama con madera y sobre eso digamos se recubre con digamos una suelidad argamasa como dicen los libros españoles un revoque para conformar esa forma sí con la técnica del yeso antes de los paneles prefabricados es decir un armazón de madera donde se le aplicaba el yeso o alguna cosa parecida y eso genera entonces un espacio muy contenido que genera una muy buena acústica y entonces en el en el luteranismo también ¿a qué viene todo este comentario? lo que es muy importante es la música porque generalmente el ritual es el órgano no nos olvidemos de Bach Bach fue el gran como decía Ile era el quinto evangelista decía Ile como todo luterano un fanático de Johann Sebastian y entonces el órgano también lo han restaurado eso es un patrimonio inmaterial bien interesante y otro elemento que es de la cultura alemana y sobre todo de la cultura fin de siglo que en ese sentido también es bastante ecléctico y no creo que sea atribuible a Tram Bauer es que en general las iglesias luteranas son bastante iconoclastas iconoclastas quiere decir que no tienen esa cantidad de imágenes y de estatuas y cuestiones y acá se mantiene esa iconoclasia pero de una manera light entonces que hay hay vitrales y los vitrales son muy a la manera del siglo XIX también ese vitral que es una especie de neomedievalismo y bueno la iglesia que está orientada este o este de mañana el vitral principal que está en la cabeza lo que sería la cabecera de la iglesia le da un día de sol obviamente está bañado por el sol y atraviesa eso y da una luz muy particular o sea que también en eso yo creo que el vitral obviamente no es diseño Tram Bauer fue traído también de Alemania pero preparar toda esa situación espacial para que se dé eso aparte es una esquina ¿no? me parece el terreno o sea que tenía la opción si quería otra orientación de hacer otra orientación probablemente digo tenía bastante libertad de orientación y decide decide usar ese eje ¿no? y también refuerza esa orientación con que el acceso está hacia el oeste y es un acceso asimétrico o sea uno esperaría viste que tenemos una tendencia a ver que siempre el acceso está en el eje principal está como corrido y hay como un pequeño que es muy lindo cuando digamos estamos como invitando a que se vaya a ver ¿no? el Día del Patrimonio está siempre abierto y bueno y hay los domingos hay celebraciones y a veces hay conciertos también que son abiertos a todo público hay como un pequeño atrio pero un atrio que es como un vestíbulo tiene mucho de la idea de vivienda es como un algo que digamos que de alguna manera te recibe por la proporción y se ha mantenido yo creo pues eso está tal cual en el sentido de los valores arquitectónicos y transmitir ese espíritu que creo Tram Bauer intentó hacerlo bien buenísimo si el cuerpo occidental de las iglesias alemanas que es esa torre pero está desplazada hacia un costado si uno la mira con los ojos que podría mirar una iglesia francesa por ejemplo y dice ah pero le falta la torre de la derecha ¿no? tiene una torre nada más la torre de la izquierda no está en el medio de esa torre no está en el medio eso creo que es una sutil una sutil pincelada de esa cultura alemana y bueno fíjate que Tram Bauer obviamente de alguna manera lo traía en su capital cultural por ejemplo lo desarrolla acá eso realmente es bien interesante o sea que yo creo que es más que una cuestión religiosa es como una en el sentido que es como digamos un detalle de la cultura alemana y como se va en aquella hace un siglo un poco más de un siglo en estos países ubicando con una fuerte sin duda impronta europeizante bárbaro Roberto Karl Tram Bauer se puede ir ahí a ver esta iglesia y todas las otras cosas y se puede ir al pabellón de la música y verlo con otros ojos que además está restaurado ahora lo han restaurado está muy lindo le sacaron tenía en un momento una protección que ahora está abierta convive muy bien con el Parque Rojo realmente está muy bien logrado sí, sí parece que hubiera sido pensado desde el plan del parque exactamente y bueno y de la residencia de Suárez se va a empezar a hablar ahora porque ahora un poco otra vez va a estar en el tema así que ya sabemos que Tram Bauer pero bueno pero no es el autor sino que intervino por encargo de la familia que la había comprado exactamente es una intervención menor buenísimo Roberto nos vemos en un par de semanas ¿te parece? bárbaro un gusto chao un gusto un gusto